hola amigos hola amigos cómo están les saluda su amiga rita espero que este vídeo sea de su agrado ya que lo traemos con mucho cariño y esperamos que si ustedes no están suscritos en nuestro canal si se pueden suscribir nos ayudarían bastante así es que dedito arriba y vamos a compartir con familiares y amigos y vamos a ver qué es lo que les traigo el día de hoy hijo el más espérate hermana chuli dónde estás ahí estamos oh my god quien nos quiere venir a ayudar necesitamos ayuda oh my god sí que está fuerte vos todavía todavía ando aquí trabajando que faltan mucho muchachas esto es lo que va a ser la iglesia la iglesia un pajarito ahí un 6 ay 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 esto está pero muy cansada muy cansadita muy cansadita hasta los mocos se me caen ya vieron comando oh my god esto está pero también de las 8 de la mañana desde las 8 así es que miren todo lo que hay que hacer todavía mucho bueno ahí estamos ahí estamos bueno gracias por estar aquí hasta el final conmigo y espero que nos veamos hasta el próximo vídeo y por supuesto y yo relajada 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 gracias mis amigos y nos vemos hasta la próxima chao chao y y y y y y y